Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra primera clase de Inglés Intermedio 2. Hoy día tenemos nuestra clase de la introducción de la clase de Inglés Intermedio 2. Bienvenidos todos, mi nombre es James Avedra y seré tu profesor para este curso. Revisando el módulo 1, mi nombre es James Avedra y seré profesor de ustedes en este curso. Bienvenidos. Entonces vamos a comenzar directamente con algunas reglas y procedimientos especiales a tener en cuenta para este curso. Entonces, primero que todo, es importante que manejemos una comunicación abierta, oportuna y efectiva. Entonces recuerden que me pueden contactar a través de Canvas, bien sea por los foros, por chat o por el correo electrónico de Canvas. O en el número telefónico 546-0600 extensión 1212, en horario de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces en ese sentido les recuerdo por favor revisar los materiales y los documentos del curso. Entonces en cada módulo ya saben que vamos a encontrar unos documentos que hacen parte del material complementario, material de estudio. Bien, y también pues siempre sin duda, con toda confianza, por favor se pueden comunicar conmigo para cualquier tipo de ayuda o guía que necesiten de mi parte. Y en términos de las entregas que vamos a tener para este módulo, entonces recordemos por favor revisar las fechas de entrega en el calendario del curso. Y tengamos en cuenta que para solicitar entregas extemporáneas o segundas oportunidades, pues hay que brindar una excusa válida que debe ser presentada en forma oportuna. En términos de uso de herramientas y recursos externos, por favor recomendamos no hacer uso excesivo de traductor. Les sugerimos que por favor utilicen www.wordreference.com para que puedan pues apoyarse en esa herramienta y mejorar su aprendizaje del inglés. Finalmente recuerden que en el primer módulo en guía didáctica van a encontrar los formatos de referencia de APA para hacer referencias o citas utilizando ese formato cuando sea requerido y pues la manera correcta de hacer presentación de trabajos en netiqueta. Bien, entonces recordemos rápidamente que pues como en general nuestros cursos de inglés están divididos en tres módulos y cada módulo pues tiene una duración de semanas. Entonces el primer módulo son dos semanas, el segundo y el tercero cada uno de tres semanas. Bien, entonces en pantalla pueden ver los contenidos o las temáticas, las actividades de los tres módulos y la ponderación que tiene cada una de estas actividades. Bien, entonces vamos a ir directamente ya con la revisión del material como tal de este primer módulo. Entonces vamos a tener una serie de actividades que voy a explicar más adelante en detalle. En este caso pues estamos en nuestra videoclase del primer módulo y pues es importante que también estén trabajando en la presentación en el foro de introducción y socialización que lo encuentran rápidamente. Les muestro dónde, en módulos. Entonces está allí, Introduction and Socialization Forum. Entramos allí y allí van a encontrar pues una presentación, una bienvenida en inglés de parte mía. ¿Cierto? Entonces sabemos que pues hay que hacer nuestra presentación al resto del curso. Puede ser en español, no hay problema. Bien, la idea es que nos conozcamos allí un poco más. ¿Ok? Entonces... Continuando, entonces vamos ya a ir directamente con la revisión de los contenidos gramaticales de nuestro módulo. Entonces, hasta este punto ustedes ya habían estudiado en el módulo anterior, perdón, en el curso anterior, los verbos modales en pasado. Entonces, de manera que vamos a hacer simplemente un repaso porque pues también los vamos a utilizar en este módulo, en este curso. Bien, entonces recordemos que los verbos modales principalmente pues podemos usar should, could o might para este caso. Y recordemos rápidamente, entonces should significa debería, could significa podría y might significa quizá. Bien, entonces cuando hablamos de verbos modales en pasado pues tienen unos usos diferentes. Básicamente el uso principal que le vamos a dar acá o el enfoque principal que le vamos a dar acá es hacer especulaciones acerca del pasado. Bien, entonces la estructura general es básicamente un sujeto, un pronombre, seguido de should have o could have o might have, seguido de un verbo en pasado participio y un complemento. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que esta información pues quede un poco más clara. Entonces tenemos should have, nos dice que should have significa algo que no sucedió, pero que deseamos que hubiera sucedido. Bueno, utilizamos should have para hablar sobre errores del pasado o reproches o lamentaciones. Entonces, ¿qué significa should have? Debería haber. Bien, entonces tenemos unos ejemplos allí. El primero dice, she should have studied more to approve the English course. Ella debió o debería haber estudiado más para aprobar el curso de inglés. Entonces, otro ejemplo, they should have gone to the Amazon region when they could afford it. Ellos debieron haber ido a la región de Amazonas cuando podían pagarlo. Entonces, como se dan cuenta, pues estas ideas suenan más como a un reproche, a una lamentación, a un arrepentimiento. Pero sobre algo que no sucedió. Bien, ahora tenemos might have, entonces significa quizás hubieran. Bien, entonces significa o también algo que se utiliza también cuando hablamos de algo que no sucedió, pero que nos hubiera gustado, que hubiera pasado. Bien, y también lo podemos utilizar para hablar de especulaciones. Entonces tenemos allí un ejemplo. El primero dice, she might have taken classes when she was younger, but she was working. Ella quizás hubiera tomado clases cuando era más joven, pero estaba trabajando. Segundo ejemplo, we might have gone to the doctor, but she hates going to hospitals. Ella, perdón, nosotros quizás hubiéramos ido al doctor, pero ella detesta ir a los hospitales. Bien, could have. Entonces, could have significa de nuevo algo o lo utilizamos cuando queremos hablar de algo que no sucedió, pero que nos hubiera gustado, que hubiera sucedido. Y lo utilizamos también para hablar sobre reproches, lamentaciones o arrepentimientos. Bien, could have significaría en español, podía haber o pudo haber o podría haber. Bien, o cualquiera de sus variaciones en español. Entonces tenemos dos ejemplos. El primero dice, she could have taken classes when she was younger. Ella pudo haber tomado clases cuando era más joven. We could have met that famous person that day. Nosotros pudimos haber conocido a esa persona famosa ese día. Bien, por otra parte entonces tenemos el uso de unas palabras especiales, unos adverbios. En ese caso el primero es enough. Entonces nos dicen allí que enough se utiliza para hablar sobre algo que es suficiente o adecuado. Entonces hay varias maneras de utilizarlo. Primero vamos a utilizarlo con adjetivos. Entonces nos indican allí adjective plus enough. Es decir, primero un adjetivo y luego la palabra enough. Entonces rápidamente, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que indica una característica. ¿Cierto? Entonces miremos los ejemplos. El primero dice, my mother tried to explain to my father why some women suffer from depression, but he wasn't open-minded enough to understand. Entonces enough significa suficiente. Y pues en este caso tenemos un adjetivo que es open-minded, que significa abierto de mente. Es decir, como una persona de un pensamiento liberal. ¿Cierto? Entonces dice, mi mamá intentó explicarle a mi padre por qué las mujeres sufrían de depresión, pero él no era lo suficientemente abierto de mente para entender. Es decir, no era lo suficientemente comprensivo. ¿Bien? Vamos con el segundo ejemplo. My father was tall enough to change the light bulb without using a chair or a ladder. Mi padre era lo suficientemente alto para cambiar el bombillo sin utilizar una silla o una escalera. Entonces como se dan cuenta en este caso tall es un adjetivo, significa alto, enough, suficiente, ¿cierto? Entonces cuando decimos, cuando lo utilizamos, cuando utilizamos enough es porque estamos haciendo referencia a algo que es suficiente. ¿Bien? Ahora podemos también utilizar adverbs con enough. Entonces, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que le da una característica a un verbo. Es decir, que nos indica cuándo o cómo o de qué manera suceden las acciones. ¿Bien? Entonces tenemos en el primer ejemplo allí dice, Sasha took the exam early enough to be able to go home. Sasha tomó el examen lo suficientemente temprano para poder seguir a casa. ¿Bien? El segundo ejemplo. Kevin and Rush tried to do well enough in the quiz to improve their grade point average. Kevin y Rush intentaron hacer lo suficientemente bien en el quiz para mejorar su nota promedio. ¿Bien? ¿Bien? Y por último podemos utilizar enough también con un sustantivo. Entonces, rápidamente, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es una palabra que nos indica el nombre de un objeto o de un animal o de un lugar o de una profesión. ¿Bien? Entonces, o de un concepto también. Bien, por ejemplo, el tiempo. La palabra tiempo es un sustantivo porque es un concepto. No existe realmente sino es una construcción social. Es un acuerdo mental que tenemos entre seres humanos. Bien, entonces, tenemos un ejemplo allí. Dice, Lindsay felt that she had enough perseverance to reach far in life. Lindsay sentía que ella tenía la suficiente perseverancia para llegar lejos en la vida. Entonces, en este caso, perseverancia sería un sustantivo. Es el nombre de un concepto, de una idea que tenemos los seres humanos. Bien, segundo ejemplo. Paul's family had enough money to buy the luxurious condo in Miami. La familia de Paul tenía suficiente dinero para comprar ese condominio lujoso en Miami. Bien, entonces, como se dan cuenta, pues en este caso los sustantivos son perseverancia y dinero. ¿Ok? Bien, vamos ahora con otro adverbio utilizado en este módulo que es to. Y se utiliza para hablar sobre un exceso en la cantidad de algo. Bien, to significa demasiado. Entonces, lo podemos utilizar con adjetivos, con adverbios o con sustantivos. Vamos a revisar los ejemplos que tenemos allí. El primero dice, I have never felt such love in my life. This is too surreal. Nunca he sentido tal amor en mi vida. Esto es demasiado surreal. Bien, segundo ejemplo. The doctor was too sweet to the little kitties. He always gave them candy for behaving well and not crying. El doctor era lo suficientemente dulce con los niños pequeños. Él siempre les daba dulces por comportarse bien y no llorar. Entonces, en este caso los adjetivos serían surreal, que vendría a ser como surreal o irreal, o demasiado salido de la realidad tal vez. Y sweet, que significa dulce. Bien, entonces de nuevo tú significa demasiado. Vamos ahora con tú y el uso de adverbios. Entonces, como les decía hace un momento, un adverbio es una palabra que describe un verbo. Nos dice como, o una acción más bien. Nos dice como, cuándo o de qué manera sucedió esa acción. Bien, entonces tenemos el primer ejemplo. Dice, Nia finished the police report too early, so her boss gave her another one to do. Bien, Nia terminó su reporte policiaco demasiado temprano, así que su jefe le dio otro para completar, otro reporte para hacer. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Dice, she had gone to the doctor too late, so the cancer had already done its damage. Ella había ido al doctor demasiado tarde, así que el cáncer había ya hecho daño. Ya le había hecho daño. Bien. Bien, y por último, entonces tenemos allí el uso de to con sustantivos. Entonces, una vez más, un sustantivo es el nombre de un lugar, de un objeto, de una profesión, de un animal o de un concepto. Entonces, tenemos allí el primer ejemplo. Dice, the rice had too many raisins. El arroz tenía muchas o demasiadas uvas pasas. Segundo ejemplo. Lola said that she had too much work to do and that she could not attend the party tomorrow. Lola dijo que ella tenía demasiado trabajo por hacer y que no podía asistir a la fiesta mañana. Entonces, continuamos allí. Ahora vamos a ver unos phrasal verbs. Entonces, recordando rápidamente qué son phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos que existen en inglés que son creados con dos o a veces tres o incluso en algunos casos más palabras. Bien, no existen en español y no se les puede dar una interpretación literal. Hay que darles un ajuste según el contexto. Bien. Entonces, miremos allí. Tenemos unos ejemplos. Entonces dice, get into, significa entrar. Break out, significa irrumpir. Get away, escapar. Fill out, completar un formato. Make up, inventar. Con adverbios, entonces podemos decirlos también como give back, retornar o regresar. Pick up, recoger o recolectar. Try out, probar, utilizar algo para ensayarlo. Bien. O con preposiciones se pueden también, por ejemplo, con get on. Entonces tenemos continuar. Grow up, convertirse en adulto. Show up, aparecer o llegar. ¿Listo? Entonces tenemos allí unos ejemplos. Dice, he gets into the psychology lab. Él entra al laboratorio de psicología. He made up a new pill to overcome cancer disease. Él creó o inventó una nueva píldora para sobrellevar la enfermedad del cáncer. They get on testing chemicals to eradicate symptoms of cold. Ellos continúan ensayando o probando químicos para erradicar los síntomas del resfriado o de la gripa. Bien. Entonces, vamos a continuar. A ver. Listo. Entonces, el siguiente tema que vamos a trabajar en este corte en términos de contenidos gramaticales es el presente perfecto continuo. Entonces, ¿en qué casos lo utilizamos? Cuando hablamos de actividades recientes. Tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, She hasn't been eating well since this morning. Ella no ha estado comiendo bien desde esta mañana. Segundo ejemplo. I haven't been sleeping much lately. I've been waking up at nights without any reason. Entonces, en el segundo ejemplo nos dicen, Yo no he estado durmiendo mucho últimamente. He estado despertándome en las noches sin ninguna razón. Bien. Entonces, continuamos ahora con el pasado perfecto continuo. Entonces, nos dicen allí que se refiere a una acción que condiciona lo que sucedió hasta un momento específico del pasado. Ya los vamos a aclarar un poco más. Entonces, ¿cómo se crea esta estructura? Tenemos primero un verbo modal. Luego vamos a utilizar had. Luego been. Luego un verbo con ing. Entonces, nos dicen allí que se utiliza para hablar de la duración de una acción antes de otra acción en el pasado. O para hablar de la causa de algo en el pasado. Entonces, miremos algunos ejemplos. El primero dice, She became ill because she had been eating unhealthy. Ella se enfermó porque ella había estado comiendo en forma no saludable. Siguiente ejemplo. He passed English because he had been studying a lot. Él pasó inglés porque él había estado estudiando mucho. Bien. Entonces, recordemos que hay unos verbos en los que no se puede utilizar la ing. No es posible porque en inglés no funcionan de esa manera. Entonces, tenemos el ejemplo de want, querer. Entonces, no decimos wanting, queriendo. No, no se puede. Cost, costar. Costing, costando. No se puede tampoco. Like, gustar. Liking, tampoco se puede. Gustando, ¿no? Like. Love, amar o encantar. No se puede decir loving, amando o encantando. No se puede utilizar de esa forma. Hate, odiar o detestar. No se puede decir hating, odiando o detestando. No, no es posible. Dislike, disgustar cuando a alguno nos agrada. Disliking, no se puede, no es posible. Bien. Entonces, por favor, préstenle atención a esos verbos porque no se pueden utilizar de esa forma. Lo mismo sucede con el verbo to be. No se puede decir en este caso being, siendo, ¿no? No se puede utilizar con el pasado perfecto continuo. No se pueden utilizar estos verbos con forma ing. Bien. Entonces, vamos de una vez entonces con la revisión de los contenidos o más bien de las actividades que debemos completar para este primer módulo. Bien. Entonces, tenemos, como les mencionaba hace un rato, varias actividades. La primera es el foro de socialización, que ya lo discutimos, ya lo revisamos. En este momento estamos haciendo nuestra videoclase del módulo 1. El tema son síntomas y enfermedades, ¿cierto? Y tenemos tres actividades para completar entregas. Entonces, la primera es un taller, una tarea llamada Advising, que está habilitada desde hoy a las 8 de la mañana y estará habilitada hasta el 17 de septiembre a las 23.59. Entonces, vamos a proceder a revisar en qué consiste. Es esta que ven allí en pantalla. Bien. Y se resuelve básicamente siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Bien. Entonces, en este caso tenemos siete preguntas. Y, como les digo, pues se resuelve siguiendo las indicaciones de cada pregunta. Entonces, nos dice, por ejemplo, ordena las siguientes letras y descubre la palabra relacionada a una enfermedad. Entonces, vamos a ver aquí, entonces, nos dan unas letras en desorden. En este caso, nos dan también la definición para darnos una mejor guía de qué se trata. Entonces, dice, Una condición médica en la cual la temperatura corporal es más alta de lo usual y el corazón late muy rápido. Entonces, en este caso la palabra sería fiebre. Bien. Entonces, hacemos lo mismo con las demás. ¿Ok? Vamos a revisar otra pregunta rápidamente. Nos dicen allí, lee la información, perdón, lee las siguientes frases y llena los espacios utilizando to o enough. Entonces, nos dan allí una gráfica para olvidarnos un poquitico. It's enough or to. Y luego, fijémonos, la siguiente palabra es hot. Es un adjetivo. Entonces, tienen que remitirse a la explicación que les brindé hace unos momentos. Bien. Entonces, ustedes ahí hacen su selección. Vamos con la siguiente actividad. Es un foro llamado Illnesses. Va a estar habilitado desde el 18 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de septiembre a las 23.59. Es esta otra actividad que ven en este momento en pantalla. Bien. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, estos son los pasos para desarrollar esta actividad. Primero dice, revisa el link, este link llamado Illnesses and Symptoms. Vamos a ver de qué se trata. Listo. Entonces, abrimos el link. Acá nos aparece Padlet, que es una galería de vocabulario. Entonces, en este caso, van a ver que hay una serie de enfermedades y síntomas de enfermedades. Bien. Entonces, simplemente revisamos el vocabulario. Lo consultamos en wordreference.com para saber qué significa. Si no lo encuentran en Word Reference, pueden buscar en Google. Es porque hay algunos que son algo técnicos, como PTSD. Aunque aquí nos dan la definición. Post Traumatic Stress Disorder. Entonces, nos indican qué es. Bien. Entonces, primer paso, revisar este Padlet con vocabulario. Bien. Segundo. Entonces, nos dice, accede a este link y ingresa este password. Entonces, vamos a ver aquí el link en qué consiste. Entonces, nos lleva a una página vinculada al micrositio del Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán. Ingresamos el código. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ingresamos. ¿Cierto? Aquí van a encontrar, entonces, cuatro casos. ¿Cierto? Cada caso tiene un audio y tiene tres documentos en PDF. Un reporte médico, un reporte de periódico y un reporte de policía. Todos en PDF. Entonces, acá, pues, nos dan un certificado médico de causa de muerte. Una noticia. En este caso, una mujer que cometió suicidio. Y un reporte de policía que nos da, pues, también una información sobre ese caso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este material? Lo que deben hacer es seleccionar uno de esos cuatro casos, escuchar el audio y leer los tres documentos para el caso que usted seleccionó. Después de eso, entonces, tienen que hacer un análisis resolviendo las siguientes preguntas. Entonces, dice, ¿Qué había estado haciendo la persona que murió durante sus últimas horas? Entonces, deben tener en cuenta todos los detalles del reporte médico y del reporte policiaco. Y deben presentar esa respuesta utilizando dos frases en pasado perfecto continuo. Que fue algo que estudiamos hace unos minutos. Siguiente paso. Entonces, dice, en tu opinión, estamos contestando esas preguntas, ¿cierto? Entonces, ya aclaramos la primera, vamos con la segunda. Dice, Entonces, en tu opinión y basado en el vocabulario específico sobre enfermedades y síntomas, ¿De qué había estado sufriendo la persona de ese caso? ¿Qué síntomas había estado experimentando esa persona? Justify your answer. Entonces, justifica tu respuesta utilizando dos frases en pasado perfecto continuo. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿De acuerdo a la evidencia y a los testimonios dados, ¿Había el enfermo o el obsiso, la persona muerta, ¿Había esa persona alguna vez sufrido de algo similar? ¿Qué tipo de consejos había recibido esa persona para sobrellevar esa enfermedad? Entonces, esa respuesta también debe ir en dos frases. En este caso, utilizando verbos modales en pasado. El primer tema que revisamos en esta videoclase. Y por último, esta pregunta dice, ¿Qué pudo haber hecho la familia o el doctor para ayudar a esta persona a prevenir esta situación? Entonces, la respuesta debe ir en dos frases utilizando verbos modales en pasado. Entonces, una vez tengamos todas estas respuestas, vamos a diseñar un video, vamos a crear un video utilizando PowToon, en el cual ustedes nos brinden esas respuestas y su análisis. Entonces, deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero, el video debe durar entre dos a tres minutos, no más de ahí, no menos de ahí. Siguiente, deben utilizar imágenes para ilustrar la enfermedad que tratan en cada caso y los síntomas. Y deben asegurarse que la calidad del sonido y de video es alta, que se puede escuchar y ver de forma apropiada. Y aquí, pues, pueden ver un ejemplo de cómo pueden hacer su presentación. En este caso, creo que esta no tiene audio. Vamos a revisar. Ok, efectivamente, esta solamente tiene música de fondo, pero, pues, tiene que, como les digo, aparecer en voz hablando ustedes, cada uno de ustedes, dando su explicación a estas preguntas. En voz. Bien. Listo. Entonces, una vez hayan creado su video, lo único que deben hacer es publicarlo en el foro. Entonces, recuerden, la calificación siempre, en cualquier nivel, en cualquier módulo, se emite a partir del uso completo y correcto de la gramática que se está estudiando en cada módulo. Listo. Entonces, el enfoque de evaluación será el uso de esa gramática. En este caso, todos los contenidos o los temas que hemos visto en esta videoclase. Y el vocabulario también. Ok. Por último, tenemos entonces el quiz del módulo, que va a estar habilitado desde el 22 de septiembre a las 8 de la mañana, hasta el 29 de septiembre a las 23.59. Bien. Entonces, en este caso, vamos a revisarlo rápidamente. Es este quiz que ven allí en pantalla, consta de 15 preguntas, ¿cierto? Y las vamos a resolver según las instrucciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, nos dicen en este, mira a esta gráfica y escoge el análisis correcto. Entonces, acá nos hablan de tipos de libros, perdón, tipos de libros que se han tomado prestados, ¿cierto? Entonces, hacemos simplemente la interpretación de la información y seleccionamos una respuesta. Siguiente pregunta. Dice, completa las frases con la opinión adecuada. Jimmy got a stomachache because... Jimmy tuvo dolor de estómago porque... Entonces, acá tenemos que hacer una selección de acuerdo a los tiempos gramaticales que hemos venido estudiando. Y así sucesivamente. Bien. Cada pregunta se resuelve de acuerdo a las instrucciones de la pregunta. Bien. Entonces, pues hemos llegado al final de nuestra videoclase. Por favor, recuerden revisar con anticipación el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad, los contenidos y el material de estudio del curso con anticipación. Y, pues, en cualquier situación que requieran mi ayuda, con todo gusto me pueden contactar en el 546-0600, en la extensión 1212, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y los sábados, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien. Entonces, una vez más, les doy la bienvenida a nuestro curso. Pueden contar conmigo desde ya, para cualquier situación en la que dentro de mis posibilidades les pueda ayudar. Bien. Entonces, sigo atento y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.